¡Suscríbete al canal! ¡Y el teaser completo! ¡Fuck you! ¡Copyright! Pues ya tenemos aquí el teaser de la octava y última temporada de GOT. Vamos a analizarlo poco a poco para que no os perdáis ningún detalle. Ojito porque puede haber spoilers, ¿eh? Vamos allá. El trailer, como veis, está plenamente enfocado en los Stark. No aparece en ningún otro personaje. Ahora hablaremos de la ausencia de Bran y de por qué Jon parece más viejo en su estatua. Pero como diría Jack el Destripador, vayamos por parte. En primer lugar vemos a Jon caminando por las criptas de Invernalia, siguiendo un sendero, como si pareciera que le estuviera llamando algo. Mientras tanto, él pasaría al lado de la estatua de su madre Lyanna, la cual repite la frase que le dijo a Ned cuando nació Jon. Debes protegerle. Porque Jon es posiblemente, junto a Daenerys, la clave para acabar con la amenaza de los Caminantes Blancos. Quizás ellos dos juntos sean la canción de Hielo y Fuego. Para todo aquel que se pregunta qué es esa pluma que se le cae a Lyanna, la respuesta es muy sencilla. Es la pluma que depositó en la mano de la estatua el rey Robert Baratio en el primer capítulo de la primera temporada, como señal de recuerdo. Al igual que dije en el análisis de las imágenes de la llegada de Invernalia de Daenerys y compañía, donde Sansa le diría a Dani las mismas palabras que le dijo su padre, Ned, a Robert, el círculo se va cerrando y todo nos está indicando el final de Juego de Tronos. Por último, Jon escucha una especie de susurros y se gira, como sospechando que fueran los Caminantes Blancos. Pero pese a ello, sigue su camino, sigue adelante. Ahora veríamos a Sansa a ver el rostro en piedra de su madre, Katelyn. Para los amantes de los libros, por fin tenemos al lindicorazón de piedra. Es importante la frase que dice Katelyn, pues afirma que toda la desgracia que cayó sobre la casa Stark fue porque no supo querer al pobre Jon, cuando él no tuvo la culpa de nada. Vemos entre tanto a Arya seguir adelante sin vacilar ni un solo segundo, algo muy característico ya en su personaje, y por último, antes de reunirse los tres Stark, Jon ve a la estatua de Ned, donde recordaría las últimas palabras que le dedicó Ned a su sobrino Jon antes de que partiese a Desembarco del Rey. La frase de que él no llevaría su apellido, pero sí que llevaba su sangre, haciendo alusión a que no sería un Stark, pero sí que por sus venas corría la misma sangre. Llegamos al momento salseante de las estatuas. Todos sabéis por qué se quedan mirando con esa cara su propio rostro en las estatuas, ¿no? Porque era la tradición de que cuando un Stark moría, se esculpiese su rostro en una estatua. ¿Esto quiere decir que los tres Stark morirían? No, para nada. Esto quiere decir que van a estar más cerca que nunca de morir a mano de la mayor amenaza de su tiempo, que son los Caminantes Blancos. Los cuales hacen acto de presencia al vislumbrar esa neblina y ese frío invernal. Finalmente, el teaser acabaría cuando los Stark se encuentran a sí mismos al verse reflejados en las estatuas. Y aún así se vuelven para enfrentarse a los Caminantes Blancos. Pues una vez se han encontrado a sí mismos, ya están preparados para plantarles cara al mal. Ahora vamos con las grandes incógnitas de esta promo, de este teaser. Lo primero que nos llama la atención es eso, que no se ha visto a ningún otro personaje importante de la saga, únicamente a los Stark. Y hay que recordar que el título provisional de El sueño de primavera, es decir, el último libro de Juego de Tronos, se iba a llamar Un tiempo para lobos. Y que por lo que sabemos de los spoilers, tanto Jon como Arya, como Sansa y como Bran, van a sobrevivir al final. Por lo tanto, parece que al igual que decían en la temporada pasada, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. ¿No es emocionante por fin ver de nuevo cómo se reencuentran Arya y Jon? Aunque no sean estas imágenes oficiales de la octava temporada, ya por lo menos ha brillado mi corazoncito. Ahora expliquemos por qué no aparece Bran en estas imágenes. Una de las opciones es básicamente porque Bran está en silla de ruedas y no pega mucho verlo en esta promo, pues básicamente casi que estorbaría. Y otra de las opciones es que Bran ha dejado de ser, por así decirlo, un Stark, para transformarse de una vez por todas en el Cuervo de Tres Ojos. Ha trascendido a un plano mucho más allá de la casa Stark. Por cierto, ¿se imagináis que de repente, al venir los Caminantes Blancos, salen de sus tumbas algunos Stark caídos? Sería increíble. Ante la duda de por qué la estatua de Jon parece más vieja que el Jon actual, podría hacernos referencia a que Jon finalmente consigue ser rey, y que al igual que Aragorn en El Señor de los Anillos moriría de viejo? No, la verdad que no, creo que no. Simplemente creo que han hecho así la estatua y les ha salido como más anciana de lo que parece. Ya que si nos fijamos en las caras de Sansa y de Arya, también salen bastante más feas de lo que son en realidad. Y ahora vamos con la importancia de las criptas en los libros. Pues nos dan datos bastante curiosos e interesantes. El primero de los datos es que los antiguos rayos del invierno fueron enterrados en los niveles más profundos y más oscuros de la cripta, y que las tumbas más recientes pertenecen tanto al abuelo, Richard Stark, como a sus hijos, Brandon y Lyanna. Pero ahora también vemos a Ned y a Ketaline Stark. Según la tradición, se nos dice que sólo se construían estas estatuas de piedra para los reyes y señores Stark. Sin embargo, Ned mandó a construir las estatuas de sus hermanos Brandon y Lyanna como excepciones. Pero también habría otras excepciones, como la estatuas de Arthos en la Implacable, que fue un hermano menor de Lord Willem Stark. Hay un manuscrito llamado el Testimonio de Hongo que nos dice que cuando el príncipe Jacairis Velaryon llegó a Invernalia al inicio de la Danza de los Dragones, el dragón Bermax puso huevos en las profundidades de las criptas, donde las aguas termales que se encontraban cerca de las paradas podrían en un futuro abrir los huevos. Ojito a este dato. Sin embargo, esto no lo veremos claramente en la serie. Por último, vamos a decir qué es lo que va a suponer las criptas de Invernalia en la octava temporada de Juego de Tronos. Es decir, vamos a tirar de spoiler puro y duro. Según se nos dicen en los spoilers, durante el episodio 3 y 4 va a haber una gran batalla en Invernalia. En primer lugar, contra la Compañía Dorada. Y en segundo lugar, contra los Caminantes Blancos. Cuando los Caminantes Blancos consigan finalmente derrotar a las fuerzas, por así decirlo, del bien, del bando de Jon, Daenerys, etcétera, etcétera, los Stark intentarán huir por el pasadizo que hay a través de las criptas de Invernalia, ya que ha habido numerosas referencias a este pasadizo anteriormente, en las imágenes que hemos podido ver de esta nueva temporada. Tras pasar esa cripta, el ejército se intentará reorganizar y marchar hacia el sur, donde veríamos la batalla definitiva en Desembarco del Rey. Un dato muy interesante que se me había escapado antes, es que Jon Snow, en Tormenta de Espadas, en lo que viene a ser el libro, sueña en algún momento que está caminando por delante de las tumbas de los Raios Norteños. Y ojito a esto, lo importante es que a estos mismos le dicen que no hay lugar para él en la cripta. ¿Esto qué significa? Si recordamos los libros, sobre todo en Fuego y Sangre, se nos recalca muchas veces que a los Targaryen, en realidad, cuando morían, lo que se le hacía era cremarlos, se les incineraba. Por lo que ya aquí en los libros se nos dice que Jon Snow, una vez muera, no irá al norte, sino que en su lugar, sería quemado como los antiguos Targaryen. Ya que como todos sabemos, Jon es un Targaryen también, al ser hijo de Rhaegar Targaryen. Y hasta aquí mi análisis de este teaser o esta promo de Juego de Tronos. La verdad es que esperaba muchísimo menos de esta promo, pero lo cierto es que me ha gustado mucho más que incluso las que salían en la temporada pasada, cuando salía tanto Daenerys como Jon como Cersei caminando hacia sus tronos. Comentaros también que en los próximos días subiré el que será para mí el final ideal, por así decirlo, de Juego de Tronos. Relacionándolo con uno de los eventos que ocurrieron supuestamente en Gran Bretaña y el cual haría referencia a lo que dijo Daenerys Targaryen de romper la rueda. Ojito a esto, porque puede ser una teoría increíble. Aparte de esto, voy a subir vídeos sobre mitología nórdica, que lo llevo diciendo muchísimo tiempo, y haré vídeos también sobre Disney. Sí, sobre Disney. Os dejo una última vez con el teaser y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo, chao. ¡Suscríbete al canal! All this horror that's come to my family, it's all because I couldn't love a motherless child. You are a Stark. You might not have my name, but you have my blood. You're booking a number of peces No, he and Bella Gracias por ver el video.